Esta canción se llama Viaje, esperemos que les guste. Somos Petit Morel. Dice. Una mirada, una sonrisa, un grito con emoción, un viaje juntos, tú y yo. Amor, apaga el estrés, enciende la alegría. No te preocupes, amor, nada va a salir más. Sé que tienes miedo de intentar, lo nuevo siempre puede asustar. Mientras tanto estoy aquí, ya casi es hora de partir. Siéntete a gusto conmigo, sé que también quieres ir. Vámonos de viaje, solo quiero verte feliz. Vámonos de viaje, de viaje, vámonos de viaje a ser feliz. Vámonos de viaje, de viaje, vámonos de viaje a ser feliz. Vámonos de viaje, de viaje, vámonos de viaje a ser feliz. Vámonos de viaje, de viaje, vámonos de viaje a ser feliz. Vámonos de viaje, de viaje, vámonos de viaje a ser feliz. Vámonos de viaje, vámonos de viaje a ser feliz. Vámonos de viaje, de viaje, vámonos de viaje a ser feliz. Vámonos de viaje, vámonos de viaje a ser feliz. Vámonos de viaje, de viaje, vámonos de viaje a ser feliz. Siéntete a gusto conmigo, sé que también quieres ir